Tanto que me decía que no y aquí está que no se me despega Dice la que dijo que no se enamoraba ahora está tragada La que dijo que no se ilusionaba tan emocionada La que dijo que no se enamoraba ahora está tragada La que dijo que no se ilusionaba ahora está que no se cambie por ninguna Dicen que con mi caricia siente esa grosura Y que no te imaginó que iba a gustarle de esa manera Le hiciera todo hasta que esa mujer cayó La que dijo que no se enamoraba ahora está tragada La que dijo que no se ilusionaba ahora está fechada Después que no le gustaba ahora a mis besos le encantan Me llama en las madrugadas y eso es lo que a mí me mata Me tiene loco de amor la que dijo que no se enamoraba Ahora está tragada la que dijo que no se ilusionaba ahora está lista Luis Abel Caicedo, Juan Camilo Escorcia y Juan Pablo Mangón Los que defienden al milenio Giovanni Bojanini, Willem Vizcaíno y José Becerra Puro de dermatología Fuentes者, Juan Pabloставán y José Becerra Puentes, Manuel Trevor, Moreno y Juan Marcelero Y mis enteristas que se respetan Son Andrés Felipe Ariza, Rafa Benjarano y Jesús Soñate La que dijo que no se enamoraba Hoy está tragada La que dijo que no se ilusionaba Tan emocionada La que dijo que no se enamoraba Hoy está tragada La que dijo que no se ilusionaba Ahora está fechada Después que no le gustaba Ahora a mi verso le encanta Me llama en las madrugadas Y eso es lo que a mi me mata Me tiene loco de amor La que dijo que no se enamoraba Hoy está tragada La que dijo que no se ilusionaba Ahora está Mejor me callo Esto lo bailan en España Daniel Sánchez Y en la USA Carlos Chica y Lino Villagos Alí Guerrero Ismael Fernández Y Chiquito Vuelvanlo a poner Vuelvanlo a poner Vuelvanlo a poner Vuelvanlo a poner